Ahí viene, ven. Fue una reunión constructiva, de mucho respeto, se aclararon muchas cosas, fue muy buena la comunicación, yo les diría que fue muy buena para las relaciones entre nosotros y sobre todo muy buena para el país. ¿Se limaron las perezas? Sí, sí, se aclararon todas las dudas, se limaron las perezas y se estableció un compromiso de trabajar juntos en el caso de que el pueblo de México decida que yo sea presidente. De la República.